Amigos, amigas de Paso de Oro, en esta ocasión estamos con Nathalie León para que nos cuente, antes de nada, desde cuándo, cómo así en esto del mundo de la marcha, para conocerle un poco más a Nathalie. Bueno, primeramente muchas gracias y buenos días por la entrevista. Y yo le vengo haciendo esto de la marcha desde el 2010 más o menos, que empecé a marchar y competir y representar al país en los Juegos Sudamericanos Escolares 2010, desde esa vez que me entró esa chispa y esa fiebre, aquí en la marcha, en el deporte, y desde ahora hasta ahora lo sigo haciendo, porque realmente es como una parte de mi vida, la hago con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque me gusta mucho esto del deporte y más que todo la marcha. ¿Cómo así se contagió justamente de esa fiebre? Por el hecho de estar aquí todos los días, de entrenar, ver cómo entrenaban en ese entonces, deportistas que ahora ya se han retirado, fue una parte de que yo vea como una motivación y ver de que, cómo lo hacen, cómo se sacrifican, y eso fue como que a mí me llenó mucho, y eso, o sea, que ver a los demás que hacían eso fue como parte de, que a mí me motivaba. ¿Algún referente en especial en ese entonces? Paola Pérez, Miriam Ramón, quien más era Rolando Saquipay, y ya después ya vinieron más, y ya era Claudio Villanueva, Daniel Pintado, Andrés Chocho, los deportistas, ¿no?, que ahora igual lo siguen haciendo, y son como, uno le ve y dice, guau, qué gara que se llama, o sea, que, o sea, es demasiado bueno, así ya. Natalí, en estos, en más de una década de estar ya siendo machista, ¿qué es lo que ha encontrado personalmente, qué es lo que ha recibido y ha encontrado? He recibido golpes, caídas, por el hecho de ser deportista, ¿no? Es lo que sinceramente el deporte nos ha enseñado. Cuántas veces caigamos, no importa, sino más bien cuántas veces nos levantemos, y que nos levantemos con más fuerza a seguir luchando, a seguir entrenando. Tal vez en alguna competencia no nos salía bien, o tal vez en algunos entrenamientos venía yo motivada y no salían las cosas, y era como parte de la vida, ¿no?, porque uno no está preparado de que cómo le va a golpear, cómo le va a recibir el día a día, más bien uno tiene que saber cómo salirse y cómo sobresalir a la vida, cómo estar preparado, ¿no?, y saber salir. Justamente la vida da recompensas, y esas recompensas, ¿en qué sentido le han llegado para Natalie? Bueno, primero que nada, la mejor recompensa, ¿no?, sería, en este caso ahorita sería mi hija, la que me da una gran, gran motivación, un gran motivo para yo poder estar entrenando, luchando día a día, ¿no?, y segundo, las competencias que me han salido muy bien, y una de las que me salió súper, súper bien fue en el 2021, en el campeonato panamericano de marcha, que quedé primera, fue en el debut que yo hice por primera vez los 35 kilómetros, y fue donde yo gané el panamericano, también fue una de las mejores resultados que he tenido en ese año, sinceramente. ¿Por qué 35 kilómetros en este caso? Es una prueba súper exigente, dura, larga, ¿qué es lo que a usted le motiva a hacer ir por esos 35 kilómetros? Ay, son, no sé, es que sinceramente, no sé, serán los años de que uno ya va pasando, ¿no?, como dice, pasé por los 2, pasé por los 3 kilómetros, pasé por los 5 kilómetros, pasé por los 10 kilómetros, pasé por los 20, y ahora estoy en los 35, es como, sería una etapa del deporte, ¿no?, yo lo llamo así, y ahora, sinceramente, me gustó más mucho los 35, ¿no?, por el simple hecho de que es una prueba exigente, rápida, y a la misma vez larga, ¿no?, no sé, me gustó, me llamó más la atención los 35, los 20 también, pero creo que los 20 serían un poquito más rápido, por el hecho que es 15 kilómetros menos. ¿Cuál es la marca personal y qué aspiraciones precisamente tienen estos 35 kilómetros? ¿Hacia dónde está apuntando los pasos de Natalie? Mi mejor marca en 35 es 2 horas 54 o 45, que lo puse en el mismo Panamericano, que ahí estuve yo buscando marca para el mundial, para Oregon, y, bueno, esa es mi mejor marca personal. Ahora, en este año, ¿qué es lo que estoy buscando? Es igual, marca olímpica, que obviamente aún no estamos muy al tanto de cómo hacer el sistema de clasificación para los 35, pero yo estoy buscando mejorar mi marca personal, mejorar la marca, lo que es a nivel, como sería, sudamericano, y clasificar a juegos panamericanos y al mundial, que es en agosto u octubre, creo. ¿Se siente ya realizada deportivamente? ¿Aún hay más que alcanzar por Natalie? Sí, porque cada día alcanzamos mejores resultados, por el siempre hecho de estar aquí día a día, mejoramos más que sea un centímetro, digamos, en flexibilidad, un segundo en cada repetición, cada día se va mejorando, y eso es muy, muy bueno, porque eso nos da confianza de que si avanzamos un segundo, podemos avanzar dos al siguiente día, y eso, de que sí, sí, estamos dispuestos a mejorar cada día más. Natalie es una chuca más, un del equipo de los chucos, ¿qué ha encontrado justamente en este grupo? Mucha, mucha amistad, mucho compañerismo, mucha valentía, sinceramente aquí, por el hecho de que hay otras machistas más, existe una competitividad en cada entrenamiento, y sinceramente es muy bueno, porque uno quiere ganar y el otro no se deja ganar, y es muy bueno porque de parte a parte mejoramos como equipo de todas, y eso es muy bueno, no existe rivalidad, sino más bien, esas ganas de que todo como equipo mejoremos todas juntas. Una vez más, agradeciendo por su tiempo, y sobre todo, felicitándole por esa trayectoria, finalmente, hacia dónde está apuntando, como persona, ya no solo como deportista Natalie. Como persona, no, pues más bien, tal vez, si Dios permite, en los próximos meses estaré ya estudiando, y quisiera estudiar la carrera de fisioterapia, lo que es deportiva, ¿no? Y en eso, y si ya se me presentan más oportunidades, no dudaría en continuar estudiando más, y abriéndome mejor los conocimientos, en parte de como persona, ¿no? Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a usted.